Hola que tal amigos Nos encontramos con mi amigo accidentalmente Amigo responde wey La pedazo me he perdido Vale, me voy a ir para otro sitio ya que mi amigo Pero coge todo, no voy a caer, coge tu coge toda Estaba mal, muy malo ya que no No voy coge Hay cosas que te tengo roto Oh, aquí también, mira Vale, no te haré caso wey Ya que tuve El amante Cuidado por donde andas Eso te dice papito Dios Cuidado por donde andas Eso te dice papito Dios ¡Cuidado por donde andas! ¿Ya me dice? No, de mi Comida 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 pero no, madura, comida yo quiero Comida Ya tengo eso, comida Comida Ah, deje de tu madre Que no entiendas que es la comida Vale, la comida no vas a hacer en la casa wey Personas Vamos para allá, donde están ellos, porque llámate a uno nomás. Vale, que te haré la posibilidad. Vamos, Josué. ¡Ay, no me estás escuchando! Ven, Josué, rápido, cúrate. ¡Ay, no tengo miedo! ¡Corre, no tengas miedo! Acá hay que cubrirnos, yo me cubro acá. No, 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 no. No comamos, por ese sitio, mira, así. A lo mejor que tengo bloques, no. ¡Oh, oh, oh! ¿Tienes bloques tú? Josué, ven, ¿acá hay gente? Josué, ven. Acá, come, come manzana, come manzana. Come, manzana, ven. Yo estoy de toda la vida, ¿estás listo? Sí. Salta. ¡Rápido! ¡Costúen! ¡Aaah! ¡Coguidos! ¡Ya listo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Comemos! ¿Quieres enderpeel? Enderpeel ¿Quieres? Tengo un enderpeel ¡No tengo enderpeel! ¡Ya el tiempo la tengo! ¡Dale el charazo! ¿Costúen tienes bloques para construir? ¡Ahí también! ¡Acaí la espada de su pechuda! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Gracias wey! ¡Por conseguirla por mí! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Muerto! ¿Muériste? ¡Sí! ¡No entiendo! ¡Portete! ¡Ya en el medio hay un hueco! ¡Eso te pasa por tonto! ¡Tú también muérete! ¡Vate! ¡Coguidos! ¡Portete! 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 ¡Ellas son Team wey! ¡Portete! ¡Qué pedo wey! ¡Qué pedo Josuel! Espero que se pueda entrar en el video de hoy! Amigos no olviden reventar el botón de like Y Suscríbete Virus